Pero bueno, oigan, ya habíamos platicado en programas anteriores, regresando al tema de los espectáculos, el tema de Daniel Bisoño, que la salud, pues bueno, no le ha ido muy bien en los últimos meses, desde el año pasado, ya situaciones donde también él ha comentado, perdón, ha dicho, pues fue al borde de la muerte, y ahora se especulaba que también, ¿no? Al parecer, la situación va mejorando, que bueno, como lo decíamos en otros programas, mucha gente que lo apoya, mucha gente que no está de acuerdo con su manera de ser, pero en este caso, pues eso sale sobrando, porque estamos hablando de un tema de salud, creo yo, y precisamente a las afueras del lugar donde está él, en el hospital, pues fue captado su hermano Alex B., que bueno, él es conductor de Alex Tremo, los fines de semana, y dio declaraciones al respecto del estado de salud de su hermano. Bueno, pinta bien, al parecer, qué bueno, qué bueno, vamos a mandar la mejor de las vibras, recuperación lenta, pero va por buen camino, y eso, pues bueno, es muy, muy alentado. ¿Qué dijo, qué mencionó, y qué tipo de diagnóstico es el que tiene Daniel Bisoño? Pues qué mejor manera de escucharlo, de vio a voz de su familia, de su hermano, y esto fue lo que dijo para un medio, y aquí le damos el crédito en la pantalla. Daniel está bien, obviamente en redes sociales lo van a matar, lo van a revivir, lo van a volver a matar, eso es el pan de cada día, Daniel sigue bien, cada vez mejor, afortunadamente, y bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, si tuvo una infección fuerte derivada de una cirugía que tuvo hace unos tres meses aproximadamente, cosa que se le complicó, y eso se pasó al pulmón, y bueno, lamentablemente se tardó en ir al hospital, y bueno, cuando llegó, pues bueno, la infección había avanzado, pero realmente, ya Daniel en este momento está fuera de peligro, y está bien, y esperemos que dentro de poco ya trabajando otra vez. Esta información de que estuvo entubado es real, evidentemente, pero siempre hay un porqué, o sea, aquí el asunto es que como estuvo en una cirugía, tenía que entrar entubado, obviamente lo inducen a este coma para poder operar ya la cirugía, de igual manera salió, y efectivamente cuando ya quisieron retirar el tubo, pues descubrieron que estaba un poco débil, obviamente le habían operado un pulmón, entonces después del pulmón determinaron los doctores que había que volverlo entubar, para no fatigarlo, para no, para que no tuviera también movimientos en falso, que pudiera lastimarse o desconectarse a algo, ¿no? Entonces prefirieron que estuviera tranquilo, y ya, pero no fue realmente porque estuviera en una situación de vida o muerte, como lo han dejado. Daniel tuvo una infección fuerte, definitivamente, insisto, sobre todo porque no se atendió a tiempo, porque como cualquier infección se pudo haber atendido con antibióticos desde un principio, y no hubiera pasado nada. Lamentablemente, bueno, tardamos en ir al hospital, él tardó por miedo, bueno, los médicos dicen que lo que tiene que hacer ahorita es estar tranquilo, seguirá hospitalizado, todavía no hay una fecha, pues de cuando vaya a salir, pero estoy casi seguro que estará varios días más en el hospital, porque está con un antibiótico vía avena, entonces hasta que no esté 100% controlada la infección, y que ya realmente hayan eliminado la bacteria que lo ocasionó, pues entonces ya lo darán de alta. Tendremos a mí para rato, no se espanten, Daniel está bien, cada vez mejor, si es una situación complicada, pero de que va a haber Daniel para rato, va a haber. Como familia, créeme, día y noche hemos estado ahí adentro, en terapia intensiva, y si no nos ven en los pasillos, es porque estamos adentro, con él, en donde él nos necesita. Para toda la gente que siga a Daniel, de verdad, en nombre de él, quiero agradecerles la preocupación, toda la gente que ha escrito en las redes sociales de Ventaneando, que me han escrito a mí directamente, muchos colegas de TV Azteca, de otras televisoras, del teatro, de... Mira, cuando te das cuenta de cuánta gente quiere a Daniel, los que no lo quieren, la verdad, ya saben, sobramos, y su familia estamos muy al pendiente de él, y lo vamos a sacar adelante tarde. Entonces, lo que han dicho que se la llevan a Estados Unidos, ¿es mentira? Todo es mentira, todo es mentira. Mira, solamente para concluir, Daniel no tiene ninguna necesidad de viajar a otro país para estar en buenas manos, está con los mejores médicos de México, y porque ellos decidieron también tratarlo, así que Dios es muy grande, y le puso a la gente indicada, justamente para pelear esta batalla, y bueno, ahí estamos su familia también haciéndole fuerte atrás de él, así que Daniel se seguirá atendiendo en México, y dentro de poco, esperemos que sea muy pronto, otra vez en los foros de televisión. Micaela va a ver a su papá cuando su papá esté fuerte, como siempre ha sido, y en ese momento, se volverán a encontrar. Le manda videos, le manda mensajes y todo, y obviamente eso alienta mucho a Daniel, ¿no? Él sabe el inmenso amor que le tengo, es mi hermano mayor, él ha enseñado todo lo poco o mucho que yo sé, y toda la vida le voy a vivir agradecido, ¿no? Entonces, lo poco o mucho que haga yo ahorita por él, es mínimo en comparación con lo que él ha hecho por mí, así que seguiremos apoyándolo hasta su recuperación. Pues bueno, qué alentador escuchar al hermano de mi sueño, a Alex B, con este tipo de declaraciones. Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial. ¡Gracias! ... ...